Bueno, nos vamos con nuestra compañera Maxi Manzueta, que se encuentra en estos momentos en el Centro de Medicina Avanzada Abel González. Ok, vamos, vamos. Adelante, Maxi. Gracias, muy buenos días, caminero, condesa y a todo el equipo de Abriendo la Mañana. Como bien señalas, estoy aquí en las afueras de esta clínica Abel González, donde se encuentra recluido el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, luego de sufrir ayer un disparo, más bien recibir un disparo en un centro de diversión de la zona este, en la avenida Venezuela específicamente. Según el par de médicos, David Ortiz recibió un disparo en la zona que entró por la zona baja de la espalda y saldría por el abdomen. Son muchas las versiones que se han tejido en torno a lo que realmente ocurrió con David Ortiz. En las redes sociales hay un sinnúmero de explicaciones de distintas personas quienes hablan de que Ortiz se le extirpó la versícula de que sus riñones sufrieron. Y un sinnúmero de cosas más, que todavía nada de esto ha sido confirmado por las autoridades, por lo que se les pide a la población que no se haga eco de ninguno de estos rumores. Hasta tanto los médicos no digan qué fue lo que ocurrió con el pelotero de Grandes Ligas. También se sabe que Joel López, que acompañaba a David Ortiz junto al famoso reggaetonero secreto, el famoso biberón como se le conoce tanto aquí en República Dominicana como a nivel internacional. En el caso de Joel López recibió también un disparo, más bien la bala que hirió a David Ortiz también rozó a Joel López, pero este al igual que David se encuentra fuera de peligro. Habrá que esperar alrededor de 48 horas, según dicen los médicos, para ver la evolución del ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. Desde ya se sabe, de manera extraoficial se ha informado de que el equipo de Boston habría enviado un avión, ambulancia para trasladar a David Ortiz de ser posible o necesario fuera del país. Ya las autoridades han confirmado que por el hecho está detenido Eddie Félix García, quien tiene registro por drogas. Esta fue la persona sindicada como haber disparado a David Ortiz. Se está detenido ayer, varias personas lo agredieron luego de que ocurriera el incidente, pero gracias a la intervención de la propia policía y de otras personas que estaban en el lugar, esta persona fue detenida y ya se encuentra bajo el poder de las autoridades. Varias personas además están siendo investigadas con relación a este caso, lo cual ya la policía más adelante dará un informe oficial de cuántas personas estarían detenidas por el hecho, pero lo que sí se sabe es que ya la persona que disparó contra Ortiz está detenida desde el día de ayer. Hay que destacar, como le dije anteriormente, que habría que esperar unas 48 horas para ver realmente cómo evoluciona la salud de David Ortiz. Se está a la espera de que el centro médico ofrezca una rueda de prensa para dar a conocer exactamente qué fue lo que se le practicó al pelotero, cuáles órganos en caso de resultaron lastimados, pero hasta ahora lo que se sabe es que él está bien, está estable dentro de su condición. Joel, que recibió el disparo en las piernas, también está estable y también se encuentra recluido en este centro. Hay que destacar que anoche en las redes sociales se hablaba de que se necesitaba sangre. Ciertamente se confirmó con Sedimat de que sí se le requirieron cuatro pintas de sangre, de las cuales el centro solamente envió dos, ya que aquí en la Bel González no hay un banco que puedan guardar esta sangre. No sabemos si ciertamente esa sangre se utilizó o no. Lo que sí sabemos de fuente oficial es que la misma se envió hasta este centro médico. Nosotros vamos a estar llevándole todo lo que ocurra con la salud de David Ortiz. Vamos a estar aquí presentes todo el día en esta clínica para ver la evolución del pelotero de Grandes Ligas, cómo va a evolucionar en las próximas horas y, por supuesto, el parte policial. Hay que destacar además que ayer anoche el jefe de la policía hablaba de que se descarta que se tratara de un atraco, lo que le ocurrió a David Ortiz, pero todavía no se sabe exactamente qué fue lo que motivó a él a disparar contra el ex pelotero de Grandes Ligas. Es toda la información que tengo desde la Bel González. Si tienen alguna pregunta en estudio, estamos prestos. Bueno, no, gracias, gracias. Cualquier cosa estaremos atentos para saber sobre esta parte. Gracias a Dios va evolucionando, David. Que nosotros le damos las gracias a Maxi Manzueta por este reporte en vivo. Señores, para...